Cuántas veces he esperado tu llamada ausente Cuántas noches he llorado por dentro de mí Cuántas cosas he dejado para complacerte Cuántas rosas he robado solo para ti Y ahora a ti no importa nada No ves mi alma destrozada Y así me quedo sin ganas No sé qué voy a hacer mañana Ay, dímelo, me dímelo que sientes Creía que tú eras algo diferente Ay, dímelo, me dímelo de frente Ya no me quedan ganas, no voy a creerte A ti, a ti Si no me llames por favor No me busques más amor Y ahora a ti no me importa nada No ves mi alma destrozada Y así me quedo sin ganas No sé qué voy a hacer mañana No sé qué voy a hacer mañana dentro de mi cama Siempre tu voz que me ama Yo te busco en las noches y por la madrugada Se ve que ya no me ama No sé qué voy a hacer mañana si no estás en mi cama No, 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 no Yo te busco en las noches y por la madrugada Cuántas veces he esperado tu llamada ausente Cuántas noches he llorado muy dentro de mí Cuántas cosas he dejado para complacerte Cuántas cosas he robado solo para ti Y ahora a ti no me importa nada No ves mi alma destrozada Y así me quedo sin ganas No sé qué voy a hacer mañana Y ahora a ti no te importa nada No ves mi alma destrozada Y así me quedo sin ganas No sé qué voy a hacer mañana Más te te produce la diarrea Y en la guitarra Jackie González Odio Music